Calaveritas Edutubers 2020 Como ya es tradición, este año un grupo de 14 canales hicimos un intercambio de calaveritas. Con respeto a nuestras tradiciones y un toque de humor, le escribimos a la muerte. Aquí, una probadita. Mortal, estás recibiendo la cordial invitación al gran entierro masivo de canales de educación. En YouTube de luto estamos. La Catrina está llegando. Por todos los que estamos, tristes ciencias divulgando. Todos estos Edutubers imploraban sin cesar. De cómo fue que en noviembre la muerte llegó a visitar. Para conocer mi historia, suscríbete a este canal. Ya que en esta fecha, mi calavera verás. Si tú no eres mexicano, calavera, preguntarás. No te pongas a googlearlo, una acabas de escuchar. ¡No te lo pierdas!